Se fortalece el Centro de Asistencia Infantil Comunitaria CAIC de Atotonilco de Tula, esto al incorporarse en el programa Escuelas de Calidad con la finalidad de brindar educación con mejora continua. Judith Viveros, directora del CAIC, expuso que al ser parte de dicho programa se recibió una aportación de 50 mil pesos, de los que un 70% será útil para el fortalecimiento de la infraestructura escolar y el 30% restante para material didáctico. La funcionaria informó que a unos días de la inclusión en el programa Escuelas de Calidad y gracias a la participación de los distintos órdenes de gobierno, se realizó el cambio de láminas del Salón de Inglés, las cuales hacía tiempo se encontraban deterioradas y permitían la filtración del agua. Otro de los cambios que se han realizado en la infraestructura escolar es el pegado de los Z y Azulejo, así como el cambio de tasas sanitarias nuevas. Trabajos realizados gracias a la aportación de mano de obra por parte del personal de servicios públicos de la Alcaldía Atotonilquense. En cuanto al material didáctico, la funcionaria precisó que se está valorando la adquisición de estos enseres que faciliten y optimicen el logro de los indicadores incluidos en el plan escolar. Para finalizar, Judith Viveros manifestó su agradecimiento a Edgar Reyes Martínez, presidente municipal, y a Yuridia Toral Toledo, presidenta del Sistema DIF, al impulsar la transformación educativa y la mejora continua en diversas instituciones educativas del municipio. Yuridia Toral Toledo, presidenta del Sistema DIF,